De una en una nos fuimos sumando. La revolución nos invitó a unirnos. Estamos haciendo comunas. Trabajando en las fábricas. Estudiando. Labrando la tierra. Hemos conquistado libertades. Hemos recuperado nuestra voz. Hemos dicho, ni una menos por violencia hacia la mujer. Ni una menos por aborto clandestino. Este 6 de diciembre saldremos a votar. Las madres, esposas, hijas, las lesbianas, trans, comuneras, trabajadoras, campesinas, cultoras. Las mujeres matrias defenderemos lo que con esfuerzo y organización hemos logrado. Y continuar luchando por lo que aún nos falta alcanzar. La revolución será feminista o no será. Aquí, cada latido cuenta.